Ay, qué orgullo ser michoacano, ¿no? Haber nacido en esta tierra que además también aquí mismo nacieron grandes compositores. ¿Y qué le parecería, por ejemplo, un Juan Gabriel, un Marco Antonio Solís, un Chucho Monge, Las Gilguerillas, Manolo Marroquín? Bueno, tantos y tantos. Don Martín Urieta, que tuve la fortuna de entrevistar tantos y tantos compositores, autores michoacanos. Y afortunadamente ya alguien pensó en hacer un proyecto donde se les rinda un merecidísimo homenaje. Tendrá lugar en Zacapú, pero para hablarnos más acerca de la Plaza del Compositor Michoacano, está con nosotros un gran cantante. ¡Abram Cabello! Bienvenido, mi Abram. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por venir a platicarnos de este proyectazo, mano. No, pues un placer para mí, como siempre, estar aquí con ustedes, Alex. Hoy pues no vengo a participar cantando, interpretando música. Hoy vengo a hablar de un proyecto, pues muy importante, que se me hace muy acertado por parte de los compañeros de nuestra pequeña organización que estamos formando. Que pues tenemos que brindarles un homenaje, ¿no? Como tú lo has dicho, a todos aquellos compositores. Aquí yo he venido a cantar canciones de ellos. Claro que sí. Y mucha gente no sabe quién está detrás de esas canciones. De esas letras tan olvidables. Es correcto, Martín Urieta. Por ejemplo, aquí yo he cantado canciones de Martín Urieta. Sí, ¿cómo no? Martín Urieta, Marco Antonio Solís, Manuel Marroquín. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros brindarles ese homenaje? Pues con el proyecto que estamos formando, que se llama la Plaza del Compositor Michoacano. ¿Dónde será esta plaza? Esta plaza se va a llevar a cabo en Zacapu y se está pensado, están pensados 11 rostros. 11 bustos. 11 bustos, es correcto, en la plaza. Porque pues para brindarles ese homenaje, ¿no? Ese reconocimiento que muchas personas no... Pues sí les gusta la música, la escuchan y todo, pero no saben quiénes inspiraron en escribir esas canciones, ¿no? Quiénes trabajaron en darnos... A nosotros, como músicos, darnos trabajo. Porque esas palabras que ellos plasmaron una vez en una hoja de papel, han desarrollado mucho trabajo, no solo para mí, sino para todos los músicos. Qué padre que van a hacer esta plaza en Zacapu, seguro. Mis amigos de Zacapu están muy emocionados, ¿no? Y todo Michoacán, ya queremos ver cómo va avanzando este proyecto, incluso ya lo queremos ver terminado. Entonces, entiendo que va a pasar un poquito más de un año para ver finalmente la luz de este proyecto, pero me encanta que ya está la idea, que ya se está materializando. Yo quiero preguntarte si tratándose de compositores, tratándose de música, si este lugar también tendrá un espacio para hacer eventos, para hacer presentaciones, para que la música tenga lugar ahí. Es probable, es probable que lo tenga. Fíjate que, no sé si ubicas la bicicleta que está en Zacapu, la grandotota, va a ser justo al lado. Ah, mira. Va a ser justo al pie de la bicicleta. Ah, mira. De hecho, las personas que están organizando esto, los organizadores principales, yo soy representante junto con otro compañero, Ricardo Acosta, que en esta ocasión no me pudo acompañar. Somos representantes de aquí de Morelia y, pues allá en Zacapu están los meros líderes, ¿no? Que, pues, están organizando, ahora sí que son la cabeza de todo esto. Fíjate que, por ejemplo, hay muchos compositores olvidados, un chucho monje. Adelé. Un chucho monje, por ejemplo. Los más conocidos son Martín Urieta, Marco Antonio Solís. Pero, pero en relación a Chucho Monje o a Manolo Marroquín, Manolo Marroquín compuso una canción que le dio su nombre artístico a José José. Ah, sí, claro, se llamó El Príncipe la canción. El Príncipe, claro que sí. Entre otras muy buenas que también, yo me acuerdo de una que cantaban los buquis, cuando eran los buquis, todo el grupo, que se llamaba Viéndolo Bien, Viéndolo Bien, es de Manolo Marroquín. Y mucha gente no lo sabe, es lo que te comento. Fíjate, se pretende rifar dos guitarras, que ya las tenemos firmadas, una por Martín Urieta y otra por otro compositor sorpresa. Oh. Para la misma causa, recolectar el capital para poder realizar el proyecto que estamos planeando. Que además, dicho sea de paso, muchos de ellos, de nuestros compositores, forman parte esencial, ¿no? Claro. De la Asunción Nacional de Compositores de México. Claro. Ahora, me encanta que tomes el nombre de Manolo Marroquín también como referencia, porque, pues, no solamente le compuso grandes éxitos a José José, también le escribió lo mismo a Don Vicente Fernández. Que a Verónica Castro. Sí. Que a, incluso a Lorenza de Monteclaro, por ejemplo. Claro. Claro, ¿no? Tienen muchas, 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 muchas canciones que son escuchadas globalmente y mucha gente no sabe. Que siguen vicentes, claro. Muchos dicen, ah, pues, una de José José o una de Vicente Fernández o una así, pero no saben, la gente no, no, a veces, mucha gente, ¿eh? Porque mucha gente se toma el tiempo de investigar quién está atrás de todo eso, pero hay mucha gente que no conoce. Entonces, por eso este proyecto es pensado para darles ese reconocimiento a los artistas michoacanes. Y no solo poder ver sus rostros ahí para siempre, porque van a quedar inmortalizados en estas esculturas, en estos bustos que van a estar en esta plaza tan importante en Zacapu, sino que seguramente también va a haber alguna placa, algún texto que no sabe más de cada persona. Sí, claro que sí, alguna frase, algunas de sus canciones, algunas de sus canciones. Por ejemplo, este proyecto, nosotros estamos ofreciendo conciertos, todos los músicos que, todo este proyecto está siendo organizado por músicos. Pues bien hecho. Por, por puros músicos. Porque a los músicos les deben tanto a los músicos. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí. Entonces, nosotros hacemos conciertos para recolectar capital y ese dinero no toca nuestras manos. No es para ustedes, es para construir la plaza. No, es para construir la plaza del compositor. Qué maravillado. Yo sé que apenas es un proyecto, pero más o menos, a ojo de buen cubero, ¿para cuándo podríamos, o tienen proyectado algún avance? Yo imagino que aproximadamente en un año, este proyecto ya puede estar dando frutos, dando frutos del reconocimiento de los grandes compositores. Pues le vamos a estar dando seguimiento, mi Abraham Cabello, gracias por venirnos a platicar de esta gran noticia que se tenía que hacer. Claro. Porque nuestros compositores son una gloria de Michoacán para el mundo, más que merecido. Gracias, mi Abraham. Y conforme vaya avanzando el proyecto, pues ojalá regreses a platicar. Claro que sí. También me gustaría que nos siguieran las redes sociales, que son la Plaza del Compositor Michoacano. La Plaza del Compositor Michoacano. Le daremos seguimiento y quédense con nosotros. Seguimos con más. Esto es Giros Michoacán.